Extraño a mi chica, extraño su aliento Su tierna sonrisa, sus dulces palabras que ahora recuerdo Amor, puedo quererte más y más, puedo entregarme sin cesar Te doy mis días, pues las noches tuyas son Amor, solo te tienes que quedar, o si te vas me matarás Y sin embargo no escuché y quise volar Y ahora, y ahora quiero regresar, nadie encontré en mi caminar Que tonto fui y me deslumbré, que vanidad Y ahora, sé que tal vez ya no estarás, quizá otro amor logra encontrar Junto a tu lado un mundo de felicidad Amor, si acaso pudiste esperar Imploraré tu compasión, soy el culpable y no merezco tu perdón Amor, ya no soporto este dolor Y ahora he pagado el grave error, que cometí el día que te dije adiós Y ahora, y ahora quiero regresar, nadie encontré en mi caminar Que tonto fui y me deslumbré, que vanidad Y ahora, sé que tal vez ya no estarás, quizá otro amor logra encontrar Junto a tu lado un mundo de felicidad 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 Gracias por ver el video.